presenciales por este semestre. Todo esto va a ser a través del espacio virtual de aprendizaje. Y vamos a ver qué tecnología se utiliza, qué presupuesto se necesita, cuántos alumnos pueden llegar a quedar por fuera y cómo se va a trabajar justamente con ellos. Y estamos en contacto con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Gracias por recibirnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, empezando, ¿cómo encontró esta emergencia sanitaria la Universidad de la República? ¿Cuáles eran las condiciones? Y me imagino que relativamente buenas para poder ya tomar esta determinación de decir, ¿se pueden seguir con los cursos de forma virtual? Sí. En primer lugar, la Universidad de la República tiene ya una tradición de larga data de generar espacios de formación virtual. Espacios de formación virtual que fueron originalmente diseñados para acompañar los cursos presenciales, no para sustituirlos. Lo que genera la emergencia, por razones obvias y naturales que cualquier ciudadano puede entender, es que nos obliga a tener una estrategia mucho más agresiva de intentar mantener la formación en bajos formatos de plataformas digitales en un contexto donde el contacto social, físico y presencial está limitado por razones sanitarias. Entonces, a partir de esa experiencia previa de la Universidad de la República es que tomamos la decisión no de suspender los cursos presenciales de este semestre, quiero hacer una precisión con respecto a eso, sino de planificar los cursos del primer semestre bajo la hipótesis de que no es posible retornar a los cursos presenciales. Este no es un matiz menor porque en realidad si en un par de meses estuvieran dadas las condiciones para volver al funcionamiento normal de la universidad y la vida académica en general, bueno, ese es el camino que se va a recorrer. Es verdad que asumimos cuando la universidad comunicó que esa planificación daba a entender que las clases no se iban a dar en el semestre, pero que la puerta siempre estuvo abierta. Exactamente. Lo que pasa es que tenemos que transmitir certezas tanto al cuerpo docente como fundamentalmente a los estudiantes. Y lo que teníamos hasta el momento, luego de tres semanas en donde se instaló la epidemia en Uruguay, era una situación donde la Universidad de la República rápidamente suspende clases el día 13 de marzo por una semana y luego extiende esa suspensión de clases hasta el lunes posterior a la semana de turismo. Ahora bien, eso daba una idea de transitoriedad del proceso. Está claro que todos los uruguayos, yo diría que a esta altura todo el mundo, queremos que esto termine cuanto antes, pero no parece razonable pensar que en un par de semanas, en base a cualquier escenario epidemiológico que nosotros manejamos desde el punto de vista más académico, en un par de semanas no vamos a estar retomando las clases presenciales. Por lo tanto, era importante dar señales contundentes, transparentes y claras hacia los estudiantes, hacia los docentes, bueno, que hay que planificar este semestre y no perderlo desde el punto de vista más académico, sobre la base que vamos a trabajar en condiciones que no son ideales, que no son las que queremos como universidad, pero que nos parece muy relevante mantener la vida académica en términos de formación de enseñanza de grado fundamentalmente. Claro. Arim, dos preguntas en una. La primera es qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen acceso a herramientas tecnológicas, computadora, conexión a internet, lo que sea, para poder seguir los cursos virtuales. Y también, ¿qué pasa con...? Usted dice que el semestre no se va a perder, pero ¿qué pasa con aquellas carreras que no pueden impartirse de forma virtual? ¿Qué va a pasar con este semestre? Bueno, son absolutamente pertinentes ambas preguntas. Con respecto a la primera pregunta, nosotros entre el día miércoles y jueves de la semana pasada hicimos un relevamiento entre los estudiantes de la generación de ingreso, generación 2020, que es la que más nos preocupa porque apenas tuvieron una o dos semanas de clase antes de que entramos en esta generación. Nosotros los de primero. Exactamente. Que son cerca de 18.000 estudiantes. Ese relevamiento, que fue una muestra representativa de esa generación, nos arroja un resultado en donde no hay grandes problemas de conectividad. Prácticamente 100% de los estudiantes tienen acceso a internet a través de alguna modalidad. Tienen acceso a su celular. Está muy generalizado el uso de celular inteligente que permite también algún tipo de interacción académica. Por ejemplo, tomar alguna clase puntualmente. Pero donde tenemos alguna dificultad importante tiene que ver con el acceso a microcomputadores, como puede ser laptop o computadores fijos en el lugar de residencia de los estudiantes. Y eso sí es preocupante porque... ¿Dificultad de acceso? ¿Hay alguna cifra, digamos, en algún porcentaje de estudiantes? Tenemos aproximadamente un 10% de los estudiantes de la generación de ingreso no tienen en su lugar de residencia este tipo de instrumentos. Perfecto. Pero además, un dato que es importante tener en cuenta es que esta diferencia no es igual en todo el territorio nacional. Recordemos que la Universidad de la República ya hace un tiempo prolongado. Claro. Es una institución que está desplegada en el territorio y tenemos campus universitarios en muchas ciudades del interior del país. Y lo que encontramos es que en el centro universitario de la regional noreste, que abarca Atacuarembó, Rivera y Cerro Largo, es donde tenemos más dificultades. Casi un 20% de los estudiantes de la generación de ingreso no tienen acceso a este tipo de dispositivos. Entonces, con respecto a esta primera pregunta, lo que nosotros vamos a hacer es tener una estrategia de intentar acercar a los estudiantes estos instrumentos. Lo vamos a hacer a través de distintos caminos. El primero de ellos, que estamos prácticamente cerrando, es un acuerdo con el Plan Ceibal, que ya lo teníamos analizado antes de que sucediera el episodio de la epidemia, fundamentalmente para estudiantes con beicas universitarias. En este caso, lo vamos a redireccionar posiblemente a estudiantes que tienen dificultades, son vulnerables desde el punto de vista de la accesibilidad a la comunicación virtual. En segundo lugar, vamos a analizar también la dotación de recursos, me refiero a computadoras, que tiene la Universidad República. En algunos casos puede ser razonable pensar que haya préstamos transitorios de algunos equipos que hoy no están siendo utilizados en la universidad. Por ejemplo, aquellos que integran los laboratorios informáticos. Todas las facultades tienen laboratorios informáticos que hoy, por razones obvias, no están siendo usados. Y lo trasero, no descartamos comprar equipamiento para poder hacer accesible este equipamiento a los estudiantes que tienen alguna dificultad. Entonces, son un poco las tres grandes líneas. Con respecto a la segunda pregunta que me hacían, efectivamente, nosotros nos estamos diciendo que vamos a mantener todas las actividades. Acá, como pasan todas las dimensiones de la vida nacional y de la vida social, habrá pérdidas. Estamos en crítica. Hay un conjunto de cursos que están asociados, por ejemplo, a la educación clínica, a nivel de medicina, pero también, por ejemplo, la veterinaria o estaciones experimentales en agronomía y en veterinaria, que requieren necesariamente la interacción presencial en un medio distinto, como puede ser la clínica o puede ser la propia estación experimental, en donde lo que vamos a tener que hacer es tener una estrategia de volver a generar una nueva agenda anual de cursos distinta a la que teníamos originalmente. Volver a planificar los cursos. Pero hay un conjunto importante de cursos que, bueno, pueden ser susceptibles de ser utilizados bajo formatos de plataformas digitales y eso es lo que vamos a hacer. Y tomamos recesiones muy rápidas. Les recuerdo que hace tres semanas que esto sucedió. La URP ya tiene, en este momento, el 70% de sus carreras de grado y ofertas de grado ubicadas en plataformas digitales. En este momento. No, respecto al 70%, ayer cuando se anunció que usted iba a estar en el programa hoy, Arim, la gente nos empezó a escribir y muchos nos decían, bueno, pero ¿cómo se llega a ese 70%? Y yo recibí mensajes, por ejemplo, de gente de derecho que dice son excepcionales las clases que están siendo dictadas en Humanidades, también en Facultad de Ciencias. Es decir, recibí una cantidad de mensajes de gente que dice, bueno, acá estamos muy lejos del 70%. Bueno, justamente. A ver, es bien importante la pregunta porque hay algunos servicios y algunos que usted menciona en particular tienen un atraso relativo más importante. Pero a ver, hubo una resolución del Consejo Electivo Central el día martes de la semana pasada donde planteó específicamente que era de corte obligatorio que los servicios universitarios planificaran este semestre bajo este concepto de enseñanza virtual. En muchos casos, lo que estaba sucediendo, efectivamente, es que los docentes, es muy razonable, estaban viendo si había alguna señal de levantamiento de las restricciones. Claro. Por eso a nosotros nos importa generar señales claras. O sea, en este momento la Universidad de la República tomó la decisión de que el semestre hay que planificarlo para todas las carreras universitarias bajo el supuesto de que vamos a estar trabajando en un contexto de virtualidad. Ajá. Por eso es importante el proceso de adaptación. Efectivamente, la semana pasada hay un núcleo importante de carreras que comenzaron el proceso de adaptación. La estimación es que tenemos que vamos a emerger luego Semana Turismo con un 90% de las carreras en estas condiciones. Hay un pequeño grupito que por las dificultades que ustedes plantearon que va a ser muy difícil de poder reagendarla. ¿Y los docentes acompañaron estas medidas de la universidad de hacer clases a distancia o tuviste mucha resistencia? ¿Tuvieron mucha resistencia? A ver, me parece que acá hay dos planos. Desde el punto de vista del gobierno universitario, y esto es bien interesante, el gobierno universitario sigue funcionando con mecanismos online, con plataformas digitales desde hace tres semanas también. Los consejos creativos se han traído con 50 personas que funcionamos con plataformas digitales y estamos tomando decisiones al respecto. Y los docentes en ese espacio lo apoyaron, yo diría que en forma muy decidida. Por supuesto, y esto es muy razonable, yo soy docente en materia de primeras de las facultades económicas. Hay docentes que pueden tener un poco más resistencia y a veces también hay docentes que tienen menos capacidades personales y aprendizajes en plataformas digitales. Claro. Y eso genera un proceso de adaptación. Lo que estamos haciendo nosotros también es montando los dispositivos, en particular de un espacio central que se llama Comisión Sectorial de Enseñanza para acompañar estos procesos. Bien, darles herramientas. Hay herramientas que no son solo las tecnológicas sino de la manera de transmitir y de comunicar a través de esas tecnologías. Exactamente. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros no estamos diciendo que aquí no hay costos. No es la institución ideal. Lo que estamos diciendo es que nos parece absolutamente relevante mantener actividad universitaria y formación de grado en este contexto. Entre otras cosas porque es bien relevante que los estudiantes se vinculen y queden también relacionados con el instituto. Pero cuando se dice que el 70% se está dictando ¿se refiere a que en el 70% hay alguna actividad o 70% de cosas que se están dictando completas? De dos cosas. De dos cosas. Por supuesto, hay carreras vamos a poner ejemplos concretos. Carreras como medicina que los componentes clínicos no se están dando. Claro. Pero hay otros los cursos que no tienen ese componente clínico o están dándose o están en proceso de instrumentarse. Entonces, es la mezcla de ambas situaciones. No es que una carrera completa está necesariamente en plataformas digitales porque eso, por ejemplo, haría que veterinaria, agronomía o la propia medicina o enfermería son facultades que es imposible mantener una actividad de formación clínica o de experimentación en laboratorios sin que afectar severamente la calidad de la enseñanza. Y bueno, eso obviamente lo que vamos a hacer es tener una nueva estrategia de diseño de un calendario que tome en cuenta esta realidad. Pero por eso ahí está la mezcla de esas situaciones. Sí, hay carreras más fáciles que otras. Le quería preguntar por los 65 millones de pesos de este fondo de investigación que ustedes tenían destinado para un tema edilicio y ahora va para justamente paliar esta situación que tienen con la educación. Exactamente. nosotros parte de lo que hicimos, la resolución que tomamos fue que 65 millones de pesos que su destino fundamental es o el mantenimiento de algunos edificios que es un rubro importante para la Universidad República o la construcción de algunos metros cuadrados adicionales para la propia institución bueno, en este año se van a, digamos, se reasignan hacia un fondo para atender la emergencia. Ajá. Rodrigo, en esto y en otros aspectos porque... Perdón, después termina la... No, quiero preguntarle sobre esto mismo que es hasta dónde ese tipo de medidas como las que se dispuso con ese fondo u otras en las que ha tenido que ver la universidad en investigación lo que se ha hecho con el laboratorio en salto porque mencionábamos al pasar antes de presentarte la ley de urgente consideración y vos habías hecho algunas críticas a esa ley algunas específicamente y eso es lo que te quiero preguntar ¿podrían afectar lo que ha sido la respuesta de la universidad en esta circunstancia? si estuvieran vigentes si la ley se hubiera aprobado? A ver, no, yo creo es una pregunta un poco distinta porque yo creo que sería un mal escenario discutir el componente educativo de la ley de urgente consideración en este contexto porque efectivamente hay otras urgencias en el país y parte de la urgencia que tenemos que resolver en los próximos dos meses la universidad de la república tiene obligación constitucional y legal de opinar en los casos que la vinculan directamente en la discusión parlamentaria yo creo que hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y yo lo he dicho en otro contexto cuando comenzamos a discutir la ley de urgente consideración es que entiendo que no es una la reconstitución de la arquitectura del sistema educativo no se puede discutir en 60 días 70 días pero menos en este contexto de todos los actores todos los actores estamos pensando en otra cosa si hay cosas que hoy la universidad está haciendo que no podría hacer usted lo que lo que criticó en un momento es que mencionaron la eliminación de una excepción en el mecanismo de compra directa vinculada al equipamiento científico algo que ahora por ejemplo es fundamental bueno yo le diría paradojas de la vida nosotros tenemos en este momento ustedes saben que el laboratorio en salto un laboratorio de virología molecular que dirige el profesor Rodney Colina está haciendo diagnósticos con respecto a coronavirus bueno nosotros pensamos inaugurar en tres meses un laboratorio de seguridad P3 el laboratorio de seguridad P3 es un laboratorio que permite la manipulación académica de patógenos de un nivel de peligrosidad que no tenemos en Uruguay otro laboratorio con esas características el único laboratorio de esa seguridad iba a estar en salto va a estar en salto va a estar en salto ahora fíjense la contradicción de lo que usted mismo me está planteando en la ley urgente de consideración se eliminaba ese mecanismo de excepcionalidad y bueno eso nos obligaría a nosotros a tener el edificio construido que ya básicamente está terminado y no poder implementar el laboratorio porque no tenemos esa excepción para comprar los instrumentos que tiene que integrar y amoblar ese laboratorio va a hablar con el gobierno luego de que pase esto poniendo quizás el ejemplo este ejemplo ya lo venimos hablando vamos a tratar y también quiero ser claro por ejemplo el ministro de educación Pablo de Silvera se mostró receptivo a este planteo antes de que surgiera el tema de la epidemia por lo tanto yo espero que eso quede por fuera de cualquier marco de discusión de la ley de interculturación de todas maneras hay otros componentes que sí afectan a la universidad de la república y creo que sería una mala idea discutirlo en este contexto porque no es que la universidad de la república vaya a dejar de hacer cosas con respecto a la emergencia sanitaria y social instalar al país pero obviamente nos obliga a hacer un esfuerzo adicional de estar discutiendo una ley que los recursos son escasos y los recursos humanos también son escasos entonces en lugar de tener todo focalizado e intentar colaborar en este proceso de mitigación de las consecuencias sanitarias económicas y sociales de la urgencia sanitaria nos obliga también a abrir otro frente en este contexto bien Aris me quedó una duda el laboratorio que se va a inaugurar que usted decía es el primer con estas características en salto esa compra de todo lo que se precisa que acaba de aclarar como hubieran sido las condiciones si la luz salía ya está ese presupuesto o es dentro del presupuesto que ustedes van a reasignar no, no, no ese presupuesto está yo diría blindado es un proyecto de largo aliento de la universidad de la república y yo creo que acá es bien interesante que tener en cuenta algo que lo he transmitido en varios contextos dentro de la universidad pero me importa también transmitirle a la audiencia por qué la universidad de la república está pudiendo colaborar de esta manera en este momento en esta situación sanitaria porque hizo inversiones muy importantes el país las hizo a través de la universidad de la república para construir capacidades de ciencia básica en algunos casos y ciencia aplicada en otros en todo el país y eso se ve y se visualiza con mucha claridad en momentos críticos como que vivimos si la universidad de la república no tuviera los equipos de investigación que logró financiar instalar a lo largo de todo el territorio nacional en la última década bueno nosotros no hubiésemos tenido ni la capacidad de que nuestros equipos junto con el instituto Paster generen la prueba diagnóstica ni tampoco la capacidad de apoyar todo el proceso por ejemplo haciendo que el laboratorio de virología molecular de salto se transformara en un laboratorio de análisis clínico claro de ejecutación entonces me parece que es parte del P3 este laboratorio que estoy comentando que íbamos a inaugurar justo este año que sustituye este laboratorio que tenemos en salto porque este laboratorio que tiene en salto es más parecido a lo que tenemos también en Montevideo este laboratorio único en el país bueno es probable que se atrase a algunos meses su inauguración pero más que nada por problemas sanitarios pero ese presupuesto ya estaba y era parte el presupuesto está absolutamente bloqueado y la Universidad República ha tenido una actitud en ese sentido muy seria de no tocar ese presupuesto que nos parece un proyecto de escala nacional muy relevante bien me quedó hace un ratito entonces sin terminar la respuesta que le había preguntado entonces para qué para dónde se reasigna el presupuesto de los 65 millones de dólares en qué lo va a utilizar y además hay una comisión que preside Henry Cohen exactamente me parece bien importante la pregunta nosotros los 65 millones de pesos que son presupuestales lo vamos a utilizar para atender situaciones de emergencia a veces la enseñanza puede ser para comprar algunas laptops para los estudiantes a veces para financiar investigaciones rápidas que den respuesta también lo más rápida posible en la coyuntura por ejemplo antes de crear el fondo junto con el Instituto Paster creamos un fondo con el cual compramos los reactivos que hoy permite hacer las pruebas diagnósticas fue a partir de fondos universitarios y de Paster que hoy se está instrumentando eso y lo estamos haciendo de forma gratuita para todo el sistema de salud público en Uruguay vamos a hacer lo mismo con otro tipo de líneas de investigación que me gustaría no adelantar para no generar las fases expectativas pero que existen en donde estamos trabajando a veces algunos equipos universitarios solos y otras veces en conredación con el Instituto Paster para desarrollar algún tipo de estrategia o clínica de atención clínica o para ubicarlo también en el plano de los elementos diagnósticos necesarios para lidiar con la pandemia y la epidemia en Uruguay que puede ser relevante estamos hablando también de semanas bueno en esos casos hay que hacer inversiones muy rápidas y la Universidad República lo que decidió es utilizar estos 65 millones para tener para esa finalidad adicionalmente tuvimos la suerte junto con el Instituto Paster de recibir comentarios y vocación de donar recursos a este esfuerzo que está haciendo la Academia Uruguaya entre Instituto Paster y la Universidad República y hemos tenido bueno una donación es importante en torno de 250 mil dólares que ya tenemos en caja y es probable que emerjan otras más y le pedimos al profesor Henry Cohen profesor de larga trayectoria de la Facultad de Medicina que se haga cargo de la presidencia de este fondo de esta presupuestal para un poco coordinar todo el andamiaje de recibir donaciones al respecto Arim así como la Universidad ha hecho estos aportes de los cuales estamos todos muy agradecidos y orgullosos ayer hablaba con un intensivista y me decía que en otros campos el Uruguay depende tecnológicamente del exterior totalmente y me refería por ejemplo a la protección para equipamiento para protección a los médicos que hoy es carísimo no se consigue en fin falta o los respiradores me decía acá no tenemos ni la posibilidad de arreglar los que se van rompiendo no tenemos donde se arreglen es decir ¿pagamos un atraso tecnológico en algunas áreas? Yo diría que pagamos un atraso tecnológico y en algunos casos no haber tomado algunas decisiones que permitieran afrontar contingencias no esperadas permítame poner el ejemplo por la positiva ¿por qué la Universidad de la República y el Instituto Pasteur pudieron desarrollar estas pruebas diagnósticas? Bueno porque teníamos capacidad científica para poder desarrollarlo pero esto es un tema que tiene que ver con la soberanía nacional ustedes observan que en este momento en el mundo los test diagnósticos están totalmente sobredemandados los países más desarrollados están comprando básicamente la oferta que hay en el mundo y es difícil no es imposible pero difícil conseguir un monto de test suficientes para mantener un nivel de diagnóstico que sea el adecuado día a día y eso ustedes saben que está discutiendo justamente en este momento en el país el hecho que la Universidad de la República y nosotros pudieran aportarle esto al país es un tema de soberanía nacional si no tuviéramos esta capacidad hoy estaríamos en muchas peores condiciones para poder aumentar la cantidad de diagnósticos en el país porque no simplemente no se pueden comprar no es que uno puede comprar 48 horas estos test y que vienen al país en todo momento ya tuvimos una restricción los otros ejemplos que ustedes ponen también es un caso típico yo diría por un lado se están haciendo esfuerzos no quiero generar tampoco falsas expectativas pero por ejemplo de la Facultad de Ingeniería se están haciendo algunos esfuerzos importantes para intentar reparar o adaptar ventiladores y respiradores ¿por qué digo que no quiero hacer generar falsas expectativas? porque los trabajos científicos y académicos a veces dan resultados en tiempo informe y otras veces también hay que esperar un poco más sí, es un desafío enorme de los respiradores exactamente no es una ciencia directa digamos o tan no, no y además no tienes que hacer un respirador cualquiera sino que son hiper específicos y son los mejores del mundo los que se están necesitando para el coronavirus entonces exactamente esa configuración hace todos la universidad tiene todos sus músculos tensos en todas las facultades intentando generar aportes relevantes para la coyuntura del país y hay que apostar ahí además porque no se pueden comprar en ningún lado exactamente nos pasa con la Facultad de Química nos falta la Facultad de Psicología también acaba de sacar un conjunto de instructivos para manejar otro tema importante que parece que con el tema sanitario se pasa desaparecido que tiene que ver con la soledad en contexto de aislamiento claro me parece que todo ese tipo de instrumentos que son dispositivos de política pública bueno, la universidad en lo que pueda colaborar lo que pueda decir lo que pueda apostar somos parte de la sociedad uruguaya nuestra obligación institucional es colaborar en este proceso perfecto Rodrigo Arín muchísimas gracias quedamos a las órdenes muchísimas gracias por la invitación es un gusto estar hasta luego gracias Rodrigo dejar claro que son 65 millones de pesos y no de dólares porque si no la universidad tendría que hacer un antel arena digo se supone que alcanzaba pero digo un hospital claro son un millón y medio de dólares que alcanzan para comprar las cuestiones de contingencia en esta emergencia hicimos el antel arena pero no hicimos donde fabricar respiradores por ejemplo bueno bueno bien gracias